Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad, demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad, toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz. Hoy quiero contarle al mundo entero, que mi pueblo es corazón de muchos sentimientos. Que ha sufrido el desamor de tanto tiempo, y ahora se volvió tensión, que busco un nombre nuevo. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. ¡Gracias! No voy a desistir! ¡Ah! Gracias por ver el video.